Hola querido suscriptor y nuevo visitante del canal. A lo largo de la historia el ser humano ha ido desarrollando vehículos cada vez más impresionantes. Pasamos de esto a esto. Esta evolución también se ha visto reflejada en las fuerzas militares de cada país, donde se han creado vehículos terrestres, aéreos y marítimos cada vez más poderosos e impresionantes, como los que te mostraré en este video. Por eso hoy te traigo los 8 vehículos militares más poderosos del mundo. Empecemos. Seguramente has visto a este vehículo en alguna de tus películas favoritas. Se trata del JLTV, abreviatura de Joint Light Tactical Vehicle, que en español quiere decir vehículo táctico ligero conjunto. Este vehículo es uno de los más utilizados en el ejército de los Estados Unidos. Es el sucesor del Hammer. Si bien el Hammer ya era poderoso, el JLTV es más grande y mejor en casi todos los sentidos. Es dos veces más pesado y tiene mayor capacidad de carga. 2.313 kilos para ser exactos. El JLTV fue diseñado para alcanzar unas prestaciones en lo referente a velocidad, potencia y movilidad que nunca se habían visto en un vehículo con estas características. Tiene una potencia de 340 caballos de fuerza. Puede funcionar en temperaturas de menos 40 grados hasta 52 grados centígrados. Además, este vehículo es ultra seguro. Está blindado por todas partes. Incluso la parte inferior está blindada contra explosiones para resistir campos minados. En cuanto a su armamento, cuenta con una ametralladora pesada, misiles guiados antitanque e incluso lanzagranadas automáticos. Este genial vehículo 8x8 es uno de los más versátiles que un país puede tener. Sirve para muchas cosas. Puede llevar a una tropa de 9 personas más dos que se encargan de conducir. Un total de 11 personas a bordo. Además, este vehículo viene con 10 configuraciones diferentes que se pueden adaptar a 10 escenarios posibles. Puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. Tiene un tanque de 200 litros que le da una autonomía de 482 kilómetros aproximadamente con su motor diésel. Está totalmente blindado y tiene un sistema antiincendios que activa los extintores dentro y fuera del vehículo. Además, por supuesto, tiene un armamento muy poderoso. Con ametralladoras pesadas, algunos lanzadores de granadas automáticos e incluso misiles guiados para cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Este vehículo que ves en pantalla es un avión o un helicóptero? Déjame saber tú qué opinas en la caja de comentarios antes de seguir con el video. Si ya dejaste tu comentario, la respuesta es que se trata de un vehículo híbrido. Es parte avión y parte helicóptero. Se trata de un convertiplano o aeronave de rotores basculantes. Es decir, que tiene tanto capacidad de despegue y aterrizaje verticales como un helicóptero, como de despegue y aterrizaje cortos como un avión. Además, combina la funcionalidad de un helicóptero con la alta velocidad crucero y largo alcance de un avión. Esto lo convierte en un vehículo perfecto para entrar y salir de algunas áreas bastante estrechas, ya que no necesita de una pista larga como requeriría un avión normal. Además de su versatilidad, este vehículo es capaz de llevar 24 soldados totalmente equipados, 9.070 kilogramos de carga interna o en su defecto 6.800 kilogramos de carga externa. Puede alcanzar una altura de 7.600 metros y una velocidad de nada más y nada menos de 565 kilómetros por hora. O para que suene más impresionante, una velocidad de 156 metros por segundo. ¿Sabes lo que es un ecrano plano? La mayoría de gente no lo sabe, pero ahora lo sabrás. Se trata de un vehículo de efecto suelo. Es decir, que vuela a pocos metros del agua gracias a un grande colchón de aire que se genera debajo del vehículo. Y el monstruo marino del Caspio es un vehículo de este tipo. Este monstruo de 380 toneladas fue creado por la Unión Soviética y usado principalmente como una nave de carga, ya que era capaz de llevar más carga al no tener la necesidad de alcanzar grandes alturas. A pesar de su peso, este era capaz de alcanzar velocidades de hasta 550 kilómetros por hora, gracias a sus ocho potentes turboventiladores ubicados en sus alas. Lastimosamente, este monstruo fue abandonado después del colapso de la Unión Soviética y no se fabricaron más modelos, siendo este único en su tipo. Este compacto vehículo es muy útil para terrenos difíciles. El BBS-10 es un vehículo todo terreno blindado totalmente anfibio que consta de dos unidades de vehículos con orugas unidas por un mecanismo de dirección. Las cuatro orugas se conducen de forma continua, lo que proporciona el máximo esfuerzo de tracción en todas las condiciones. El diseño del Vikingo permite actualizaciones y la instalación de subsistemas modulares para adaptarse a requisitos operativos específicos. Se le puede añadir blindaje adicional, una variedad de montajes de armas y cambiadores de carga y plataformas de carga estándar. En su cabina principal es capaz de llevar al conductor y tres soldados totalmente equipados. Y en la cabina trasera puede llevar a ocho soldados totalmente equipados también. El techo de la cabina delantera está equipado con una ametralladora pesada y además puede disparar granadas de humo. Este vehículo se ve genial a simple vista y su poder lo es aún más. El Buffalo MPB es un vehículo militar de ingeniería estadounidense. Su principal función es la detección y desarticulación de minas. Es por esto que tiene un diseño muy particular. La forma de su casco es en nube, lo que le permite evacuar la explosión de una mina debajo del mismo vehículo. Además el escudo y forma del vehículo lo hacen completamente blindado. Está equipado con un sistema de detección de minas en la parte delantera del vehículo. Permite transportar más o menos un equipo de cinco desminadores y puede manipular las minas con el brazo articulado que posee. Además de esto también sirve como vehículo de transporte de tropas ya que puede llevar hasta 12 soldados en su módulo trasero. Y por si no fuera poco también es un Transformer. Si alguna vez llegas a ver esta bestia, asústate porque las cosas van en serio. El M1097 Avenger es un sistema de misiles tierra-aire usado por el ejército de los Estados Unidos para proporcionar protección móvil contra drones, aviones y helicópteros invasores que vuelen a menos de 3.8 kilómetros y una distancia de 5.5 kilómetros. Todo el sistema antiaéreo está montado en un Humvee y está equipado con una torreta acorazada armada con ocho misiles de guiado infrarrojo listos para ser activados en su sesión rápida. Este masivo vehículo es como una especie de fusión entre tanque y bulldozer. Todo una locura. El M1 Shredder es uno de los vehículos favoritos del ejército de los Estados Unidos. Es un triturador que tiene gran utilidad ya que atraviesa cualquier cosa a su paso. Es bastante resistente. Pesa 70 toneladas y mide 15 metros de largo. Todo una bestia. Fue diseñado especialmente para despejar caminos para las tropas y otros vehículos a través de campos minados. Están equipados con un mecanismo que lanza un sistema de carga de demolición lineal hasta 150 metros hacia adelante, detonando bombas ocultas a una distancia segura para que los demás vehículos y tropas puedan pasar.